Estas son las noticias. Hoy fue sepultado el concejal de Apopa, René Díaz Orellana. Nuestro compañero Néstor Hernández acompañó los actos fúnebres y nos presenta la información. Muy buenas noches, Néstor, adelante con el reporte. Buenas noches, Roxana. Ya como lo decías tú, este día hemos dado cobertura al último adiós que se le ha dado a René Antonio Díaz, quien fungía como concejal de la alcaldía de Apopa y que fue asesinado el pasado miércoles. Fue acompañado por cientos de personas, sobre todo del partido FMLN, del que él era simpatizante también. Vamos a ver en la siguiente nota a continuación todos los detalles del ambiente que se vivió en esta tarde en Apopa. La Iglesia Santa Catalina de Apopa recibió los restos de René Antonio Díaz para recibir la bendición final. Cristo, la Iglesia, Dios mismo le da la luz verde para limpiar. Esto, este caso no puede pasar, no puede repetirse, no puede repetirse, ya mucha sangre y mucha indiferencia. Posterior al acto religioso, cientos de militantes del partido FMLN, diputados, amigos y familiares de René Díaz, desfilaron por las calles de Apopa para despedirlo. La lluvia no fue un impedimento. La lucha, compañera René, hasta la victoria de siempre. Instalados en el cementerio Montesina y diputadas del Partido Rojo intentaron consolar a la familia doliente, asegurando que será justicia con los responsables del asesinato. Hemos pedido a las autoridades, al más alto nivel, a la fiscalía, a la policía, que pongan sus buenos oficios y que hagan todo para dar con los asesinos, con los cobardes asesinos de René. Esto, el FMLN no va a descansar hasta que den con los asesinos. Su sangre no va a quedar impune. Los asesinos van a pagar. Los asesinos intelectuales y los materiales van a pagar. Este golpe nos duele en lo más profundo del alma. René Díaz fue asesinado en la colonia de su residencia el pasado miércoles. Hecho que se presume estuvo a cargo de miembros de estructuras criminales, pero hasta el momento no se tienen identificados a los responsables directos. Con imágenes de Gonzalo Tejada, este es un informe de Néstor Hernández. Como ya veían, Roxana, amigos televidentes, muchas personas acompañaron a René Antonio Díaz para darle el último adiós y a toda su familia. Un hecho que fue asesinado, un hecho que está ligado también a esta investigación que se está haciendo en la alcaldía de Apopa, donde ya fue capturado incluso hace unas semanas el alcalde, Elías Hernández. Así que este es mi informe con lo que sucedió este día en el sepelio del concejal que fue asesinado. Roxana, regreso contigo hasta el estudio principal. Muchas gracias por la información, Néstor. Buenas noches.